¡Hola! Buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa, mis chavalerías? Antes de comenzar con el extracto de hoy, te voy a deciros dos cosas, ¿vale? Con este extracto. Uno, vamos a hablar sobre Villín. Vamos a ver un cabreo, por lo visto se ha cabreado Villín, así que vamos a ver qué es lo que ha pasado. Y quiero recordaros que cuando estéis viendo este extracto subido a YouTube, ya estará en el canal principal el vídeo completo sobre este tema. Así que iros al vídeo del canal principal, reventarlo a like, reventarlo a comentarios, insultarme por la mayoría de cosas que suelen hacer cuando trato temas de YouTubers. Pero bueno, podéis insultarme tranquilamente que así, por lo menos que tenga interacción el vídeo. Antes de nada, vamos a ver el dibujo que me ha hecho cielo, para que se quede aquí grabado. Cielo, espero que esto no tenga copy, ¿no? Lo va a tener, ¿verdad? No voy a monetizar. Bueno, da igual, venga. Lo puedo cantar yo. Lo puedo decir en el cielo, puedo cantar yo. El chico en el café. El chico en el cafelito. Vamos a ver el resultado final. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muy chulo, cielo. Muy chulo. Muchísimas gracias. Te lo agradezco de corazón. De corazón. Ahora me lo guardo. Lo dejo aquí abierto y ahora me lo guardo. Chic, what is my name? Truco anti-copyright. Me la sé toda. Ya está bien. Julio Martínez, muchísimas gracias. Un abrazo enorme, rey. Vamos a ver qué le ha pasado a Beijing. Si queréis el contexto completo, iros al vídeo del canal principal, ¿vale? Hubo problema el otro día en una boda. Un troleo en una boda. Salió fallido. Nia le salvó la vida al Rubio. Ella tenía un rol. Su rol chocaba con el de la otra gente. No se pusieron de acuerdo. Y hubo pullas. Hubo pullas por parte de Cristinini a esta gente. Y Beijing tiene cara de pocos amigos aquí. Reina te envió mucho cariño. Estaba escuchando el bajón sobre el evento. Todos aquí sabemos lo que trabajan y el amor que le ponen. No, pero... Alexandra, muchísimas gracias, reina. Bienvenida. Bienvenida. Espero que te quedes para siempre. Ha quedado un buen día. Ha quedado un buen día. He visto muchos comentarios que le han hecho a Auron. Y a ti es muy triste que... Me hace gracia, chicos. Porque a mí me han metido cuando yo literal no hice nada. No hice nada. Pero es el grupo. Van por el grupo. Otras veces sí que puedo decir, oye, Todavía siguen con lo de Nia, Nelsi. De hecho, me he tenido que levantar temprano hoy. Porque no estaba muy puesto en la movida. Me he tenido que levantar tempranísimo hoy. Creo que me he levantado como a las 8. Para ponerme al día de toda la movida. Me he visto los vídeos del Chur, del Nauter, para coger toda la movida y hacer mi vídeo. Pues me he dejado llevar un poco también por la situación. Aparte de que, por supuesto, Aiden y Paulen me han preparado mi guioncito. Y tal, pues que literal, lo único que... ¿Qué sería yo sin mi equipo, verdad? Lástima que tengan una mierda de canal que se llama Plus Salsa, al que no os tenéis que suscribir. Quería es que pasara todo ya. Porque yo ya venía con la mentalidad de que algo iba a pasar, para bien o para mal, a favor o a... Me acaban de mandar el vídeo, de hecho, del canal principal. Ya está listo Rey. Pero me pilla en directo y vamos a esperar que termine, ¿no? El directo. En contra nuestra, ¿sabéis? Pero ya lo sabía. Porque sé cómo... Es que, repito, es que sé cómo funcionan estas cosas. Y es que es así. La gente, al final, siempre va a querer que sus favoritos ganen. Y nadie tiene por qué decir nada para crear nada. O sea, es que me parece horrible que la gente le eche mierda a una persona que no ha dicho nada. No ha dado ningún nombre. No ha mandado nada. Cuando no era ni necesario decir nada para que esto ocurriera, ¿vale? Iba a ocurrir de las dos maneras. Y... Y... Ay, Dios. Ahí. Entre la varita. El resfriado. Y que estoy... No sé cómo decir... No sé cómo explicarlo. Yo creo que aquí el problema que pasa siempre es lo mismo. Lo he dicho un montón de veces. Para mí el problema en este tipo de series... Es que son gente... Son un montón de gente. Colaborando. Día a día. Que no son amigos. Tú para colaborar tan a menudo tienes que coger a tu grupo. Con los que tienes complicidad. Con los que tienes confianza. Con los que funciona. Con los que te entiende. Una cosa es un torneo de un día. Que yo ya lo he dicho. Muchas veces. Yo iría encantado un torneo de un día, ¿no? Algo así como... Algo así como... Lo del calamar. Lo del calamar me quedé yo con las ganas. Si organizan otro... Voy a yuriquear para que me metan, ¿vale? Pero una serie ya es una cosa en la que metes a la gente en algo tan personal como es tu canal, tu día a día, tu trabajo, tus streams. No te entiendes con todo el mundo. Cada uno tiene un humor diferente, una actitud diferente, un rollo diferente. Y aparte la falta de comunicación que hubo. Porque la chicanía tenía un rol. Que era guardaespaldas del rubio. Y ellos crearon un rol, prepararon un rol. Y por mucho que le dieran a los demás... No lo salve, no lo salve, no lo salve... Pum, lo salva. ¿Me entiendes? Pero es un puto juego. Es un Minecraft. Y creo también... Que también lo he dicho muchísimas veces. Que hay mucha toxicidad en la audiencia de estas series. Fíjate que se supone que los tóxicos siempre están en los canales de salseo. Pero me parece a mí que también la hay en todas partes. Porque esto lo que más lo incendia son los chats. De uno y del otro. Van al otro stream. Tiran mierda. No sé qué. No sé cuánto. A ver. Lo peor de todo es que la gente vaya que se lo toma personal. Y comienzan con el huracán de odio hacia todos. Ni siquiera objetivamente. Pero a ver. Lo que no puede ser... Lo que no puede ser es que se meta... Un momentito. Fue que estoy hablando. Con mi mente. Que está... No me acuerdo de qué le iba a decir. Me quiero comer una cuca. A ver. Que me pierdo. O sea que estoy pensando en el juego. Estoy pensando en la casa de parácter y a la vez estoy pensando en hablar con vosotros y explicaros un poco todo. A ver. Un momento. Dejadme comer. Y ahora hablo. Por ejemplo, ayer... Vamos a ver. Lo primero a mí eso me toca mucho los cojones. Porque están utilizando... Están utilizando... Están utilizando algo que pasó en un momento puntual. Que nada que ver con absolutamente nada. Yo cuando me puse... A soltar dos lágrimas. Literal. Fue por la emoción de que me... Cielo. Ja, 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 ja. Gran concierto. Se supone que al ser cover no tiene copy. Pero siempre suelo asumir que no ven mis dibujos en directo. No me sigues en Twitter. Pero solo con que te guste el dibujo yo soy feliz. No te interrumpo más que estás en extracto menor que 3. Este extracto es menor que 3. Por supuesto. Hay veces que los hago menor que 4. Pero... Ya... Madre mía el chistaco, ¿no? Ya... Ante esto el streak solamente puede mejorar. Pero gracias, cielo. Me alegro que te hayas pasado. Muchas gracias por tu dibujo. Ahora lo guardo, ¿vale? Donde guardo... Tengo una carpeta con todos los dibujos que hacéis, ¿eh? Los que pillo. Hay muchas veces que no los veo. Lo siento. Pero bueno. Los guardo. Para mí... Para mí... Y esto no es porque me lleve bien con Auron, con Sara, no sé qué. Sí que es verdad que soy más afín a ellos, ¿no? En forma de ser, en humor, en tomarme las cosas y demás. Yo a Nia la veo un poquito... No sé si la palabra sería victimista. Pero sí que... Como la otra vez que se puso a llorar porque le dijeron lo de la construcción. Vale, te puedes sentar mal. Que después de horas de trabajo no valoren el esfuerzo que has tenido. O que te gasten bromas. Que no te sienten igual las bromas. No lo sé, ¿vale? Y ayer... Bueno, ayer no. El día que pasó esto... Pues se puso con el rollo de... Ay, no juego a la Monk. No juego a la Monk. ¿Sabes? Y entonces eso... No me gusta. Al final es un Maicra, tío. O sea, un pique que están liando por un juego de Maicra, tío. O sea, un juego de cubitos donde tienes que coger zanahorias y robarse la Adriá. Amigos, se estaban portando muy bien conmigo y mi pareja Raúl también se estaban portando muy bien conmigo en una determinada situación. Delicada podría ser la palabra. Sí, podría ser. Sé que me va a caer mucho hey por eso porque la mayoría de gente apoya a Nia en este aspecto. Yo no apoyo a uno ni al otro. Me parece que hay fallo por las dos partes en el sentido de que al final, tanto por un lado como el otro, tener un mosqueo y un pique por el mismo juego. Mira, chicos, no colaboreis. No colaboreis, tío. No hagáis esta serie. Hacer series entre los amigos. Entre los grupos. Hacer cosas, tío. Tío, ese es el contexto. Yo en mi puta vida, y os lo digo en serio, en mi puta vida... O un server, con seguidores. ...me voy a ser la víctima ante nada. Y no será por motivos, eh, amigos. Porque yo llevo desde noviembre aguantando, vamos. O sea, vamos. Yo, es que ya os he dicho, a mí el hate es que me la suda. No utilicéis... A mí que me utilicéis de arma arrojadiza contra Raúl, no, vale. O sea, no, dais pena. O sea, dais mucha pena. ¿Cómo se puede ser tan rastrero? Yo entiendo que seáis tan rastreros de manipular, tergiversar conversaciones, textos, etcétera, a vuestro antojo para demonizar a la gente. Lo puedo entender porque estáis tarados y os mola, ¿vale? Os mola el caos y el mal. Pero un puto vídeo que está, eh, público, donde se puede ver el contexto de porque yo solté dos lágrimas aquella vez, no me lo vengáis a tocar los cojones a tergiversar. O sea, es que no me vengáis a tocar los cojones a tergiversar. ¿La han echado en cara lo de cuando ella lloró? Pero cuando lloró Sara... Lloró. Cuando lloró Sara, ¿qué fue por lo del foro? Cuando lloró Sara, ¿qué fue por lo del foro? No me acuerdo. Pero por un juego no creo que fuera, ¿no? Algo que es público y que se puede ver, por favor, no seáis tan rastreros. Que yo sé que sois rastreros, pero es que no lo seáis tanto. Porque ya huele, ya empiezo a oler, ya empiezo a oler un poquito las intenciones y las dobles varas de medir. Porque según... Es que me da mucha rabia, me da mucha rabia las cosas. Me da mucha rabia que según quien diga una cosa u otra tiene más peso o menos peso, tío. ¿Sabéis? Esto sí, esto sí que me pone de mala hostia. Lo otro me pone triste, ojo. Pero esto sí que me pone de mala hostia. Que ayer me intentara meter a mí la mierda y utilizarme a mí de arma arrojadiza contra Raúl. Es que sois penosos, tío. Sois penosos. O sea, cuando ya pensaba que no se podía ser más penoso, siempre me sorprendéis. Con algo nuevo. Con algo nuevo, tío. Es que yo no lo entiendo. O sea, ok. Cogeis tweets del año de la polca, los transforméis... Lo de siempre. ¿Sabéis cómo os da la puta gana? Decís que son reales. Decís en plan que esto era... Muchas gracias, Rick. Ese es el problema cuando se juntan streamers muy grandes. Tienen gente en el chat muy fanática que al mínimo se aprovechan para tirar hate. Fíjate tú, ¿eh? Que se supone que las series estas tienen que sepa que la gente se lo pase bien, se entretenga de una manera sana. Era así que yo escribía esa cosa cuando... No sé cuántas veces tengo que decir que era humor de la época, que no estoy orgullosa, joder. O sea, es que cada vez que a Sara le... Cada vez que hay una movida, le sacan el pasado, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Entiendo. Joder. Y punto. Y punto. Y se acabó. Y cien mil cosas más que han cogido y han tergiversado al antojo. ¿Por qué? ¿Por qué interesa demonizar a una persona que está empezando a tener éxito? Y fue lo que me pasó a mí en noviembre. Y ahí empezó todo. Y punto. A quien no lo tiene le da igual, ¿eh? Porque no miran nada de ellos. Pero esto sí que me cabrea. Y esto lo digo ya cabreada. Basta ya. O sea, de ser tan rastreros. Basta ya. Me creía que el extracto iba a tratar de... Lo de Cristinini porque es lo que he estado viendo en el canal principal. Lo de Cristinini. Que Cristinini hizo unos comentarios sobre la lista. Bueno, lo veis en el vídeo del canal principal. Y me creía que era eso. Pero esto va dirigido a gente que le haya vuelto a sacar los tweets. Como que le han vuelto a atacar sacándole los tweets. Y como que le han echado en cara. Como Auron dijo lo de yo no lloro. Pues le habrán echado en cara los clips de Biyin llorando. Pero creo que no tiene nada que ver. A ver. A ver. A ver. Esto es como cuando... Como cuando a mí me pasa con... Con alguna gente, ¿no? Que me dicen... No, pues... Las analogías que hacen estúpidas. Puede ir a la Forera, Luare. Podría ir a la Forera. No lo sé. Forera, gente de Twitter. Las analogías extrañas. ¿Sabes? Es como... Hipócrita. Que te has metido con uno que es rubio. Y ahora eres rubio tú. Hacen unas analogías súper extrañas y comparan. La gente ha podido llorar. Muchos hemos tenido momentos en un stream. En el que se te ha calentado. Has hecho alguna lágrima. Lo que sea. Pero eso no lo puedes comparar con el resto de ocasiones si no tienen nada que ver. O sea, depende. Yo creo... Ponérmelo en los comentarios. Pero creo que lo de Beijing, cuando se lloró. Creo que fue por el hate. De la Forera. No me acuerdo. Si fue por el hate de la Forera. Pero estoy seguro que no fue por el juego. Estoy seguro que no fue porque se enfadaron con un rol. Entonces como que no es comparable, ¿no? Pero bueno. Para gustos colores. Yo lo que pienso es que... Que no se deberían de formar estos rollos. O sea, un salserito más sanito. Pero es que al final están picados de verdad, ¿eh? Aquí, ¿eh? Yo creo que van a acabar malamente. Porque ya ha habido unfollows y cosas, ¿eh? Ahora lo vais a ver en el canal principal. De hecho... De hecho lo voy a ir subiendo. ¡Gracias!